Un incendio ocurrido durante la noche del viernes 14 de febrero en la comunidad Buenos Aires de la Montreal, ubicada en el municipio de Mexicanos, dejó a una pareja sin hogar. Perfecto, cuando de salvamento, con su unidad de rescate, se hizo presente acá en la colonia Montreal, donde se nos informó que había un incendio. Lamentablemente se consumió lo que es una vivienda, se trabajó en conjunto con las personas del lugar para poder sufocar las llamas del incendio, pero igual siempre se terminó quemando toda la casa. Las víctimas declararon los presuntos hechos. Los vecinos habían dejado una cocina encendida ahí con unos palos, entonces se pasó el juego para donde nosotros. En un remolino es que hizo así y subió de un sol hasta la casa. Y como mi casita es de carpetas, claro que se me encendió ligero. Necesito la ayuda bastante porque en realidad me he quedado en la calle, en la calle me he quedado yo, sin mi casa, sin nada. Este es un informe para la prensagrafica.com Gracias.